Oficialmente tan solo faltan dos días para que empiece la nueva temporada de Fortnite y en el día de hoy seguimos esperando teaser y más filtraciones que lleguen de la temporada 2 Yo te recuerdo que ahora mismo estoy en directo sorteando 10 fases de batalla de la temporada 2 del capítulo 3 Un nuevo pase que será espectacular Así que si quieres participar, vente aquí junto a todos estos suscriptores que ya estamos en stream Tienes el enlace en primera línea Si entras y ya no estoy en directo, sígueme y activa notificaciones para no perderte el de mañana Y por aquí tienes todos los pasos para participar en el sorteo Si quieres participar y conseguir un pase gratis es muy fácil Solo tienes que hacer esto, seguirme en mi canal de Twitch El canal te lo dejo en la descripción de este vídeo Entra y sígueme y ya estarás participando Allí estamos todos los días haciendo directos de Fortnite Y allí daremos los ganadores el día que empiece la nueva temporada ¡Mucha suerte a todos! Lo primero que os quiero enseñar y con esta imagen comentaros dos cosas importantes Ya sabéis que hoy deberían haber publicado el primer teaser oficial de Fortnite En este caso no ha sido así, no tenemos ningún teaser más que esta imagen Que sería un concepto de lo que podría llegar en la siguiente temporada Ya sabéis que pues esto es como una vista desde el espacio llegando hasta el planeta En el cual nos encontramos actualmente en la parte de abajo el capítulo 2 Y en la parte de arriba el capítulo 3 En principio al no haber salido hoy teaser Se espera que mañana de forma oficial Epic lo haga Así que esperemos que así sea Porque por el momento poquita información tenemos del capítulo 3, temporada 2 Más que la que os voy a enseñar hoy en este vídeo También, importante, todo esto lo estaremos viendo en mi canal de Twitch Que ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo Y por último, debería de estar llegando la nueva temporada Como os dije anteriormente en el canal A las 2 de la tarde, hora española, este domingo día 20 Si no se retrasa, por el principio, bueno por el principio no En el momento que estoy grabando este vídeo no hay ningún tipo de retraso Pero pues cabe la posibilidad de que se retrase Pero no lo creo Y ojalá no se retrase porque sin duda sería algo pues realmente malo para el juego Lo siguiente que vamos a ver sería esta nueva portada Que se ha filtrado de los cómics de Fortnite por Marvel Ya sabéis que tendremos diferentes cómics Al igual que tuvimos pues con, digamos, DC Pues en este caso lo estarán haciendo con Marvel Y será el de Zero World Aquí podemos ver que aparecen varios personajes importantes de la historia Tenemos origen, también el científico Y por último, la fundación Tres integrantes que van a estar llegando Sería Shuri, Wolverine y Spiderman Shuri es la única que falta Los anteriores sí que están ya dentro del juego Pero ya os digo, seguramente algún nuevo estilo Algún nuevo traje podría ser agregado para la siguiente temporada Y esto va a estar realmente épico Por otro lado, un nuevo autobús puede que esté llegando a Fortnite Puede que llegue de dos formas Uno, que sea el nuevo autobús de batalla Que vayamos a tener, digamos, pues Cada vez que nos tiramos de la isla O dos, y seguramente Esta sería la opción que se está manejando De que tengamos un autobús que tú puedas utilizar Que tengas torretas en el mismo autobús Sí, como estás escuchando, diferentes torretas Las cuales podrán utilizar tus aliados Y que, pues, desde dentro Vayan disparando Realmente estaría increíble Imagínate que este autobús vaya a ser pilotado Por la orden imaginada Y que, pues, dentro del mismo Vayan todas las tropas a atacarnos Estaría, la verdad, que muy, pero que muy épico Así que, posiblemente, ya os digo Para la siguiente temporada Podríamos tener un nuevo autobús de batalla Que tú puedas utilizar Y que, de hecho, sería increíble O sea, realmente me parecería espectacular Que tú puedas moverte Al igual que lo puedes hacer con un camión Pues, en este caso, con un autobús Pero añadiendole Esas torretas Que, pues, de hecho Otra de las cosas que se rumoreaba Aparte de las torretas Es que, de algún modo, pudieses ponerle Algo en la parte de delante Es decir, como si fuera Una especie de Para que me entiendan Como coche taladro Que tenga como una especie de Sí, es que no sabría llamarlo de otra manera Pero sí, sería algo Que tú puedas ir chocando A otros vehículos Y que vayas haciendo daño A la vez También tenemos Información interesante Acerca del pase de batalla De la siguiente temporada Ya que podría ser añadida La skin de Doctor Extreme Sea en el pase Como skin secreta O como skin De cualquier nivel O también Puede que vaya a ser agregada A la tienda De Fortnite Se habla Y está Casi al 99% Confirmado De que Doctor Extreme Estará En la siguiente temporada Como parte De la colaboración Del lanzamiento De la nueva película Así que ya os digo Se viene una grandísima temporada Skin espectaculares Que vamos a tener En la temporada Y una de ellas Pues será La de Doctor Extreme Y créanme Va a haber bastantes más De Marvel Primero que todo Esta Y veremos Cuál más Acaba siendo Agregada al juego También tenemos Información De nuevas zonas Que van a llegar A la siguiente temporada Zonas que Están realmente interesantes Que de momento Desconocemos Como sería La de la cueva Del devorador No sabemos exactamente Cómo será Pero tenemos Otra información De una especie De taller De los siete En ese taller Se estarán creando Como diferentes armas También se estará creando Tecnología avanzada Para poder detener Pues las tropas Y todo ese ataque De la orden imaginada Junto a Slone Y se habla de que Los siete Han dejado su huella En toda la isla Pero está claro Que la supervivencia Estaba en su mente Debido al tamaño Y la escala De la villa O sea Del santuario Y los artilugios Locos Que se estarán creando En The Workshop Que básicamente sería El taller Así que nueva zona Que llegará En la siguiente temporada Sería la del taller Y por último Llegando Con esta última información Tenemos también Noticias De que podría ser agregada La skin De Freddy Krueger Aunque esta Me hace más Que podría llegar Para Halloween No la descarten En ningún momento Porque ya os digo Tabor Time Que fue Pues bueno Es un creador De contenido De Fortnite Que hace tiempo Hablaba De que podría haber llegado Esta esquina al juego De momento no ha llegado Pero se espera Que vaya a ser agregada Además recordáis Que hace tiempo Hablábamos en el canal De que podrían Volver al juego Las cuchillas de Wolverine Igual no son las cuchillas De Wolverine Y lo que aparecía En ese archivo En esa filtración Son las garras De Freddy Krueger Sin duda Estaría interesante De hecho es que Si me hace raro Que vayan a agregar De vuelta Las garras de Wolverine Pero por otro lado Tiene sentido Pues va a volver Wolverine Para la historia Como parte De esa colaboración De Fortnite por Marvel Y esos cómics Así que tendría sentido De que Wolverine Fuese agregado Como jefe al mapa Y que pudiese conseguir Sus cuchillas De vuelta en el juego De momento ya os digo Esta sería toda la información Que tenemos Hasta la fecha Esperemos que Mañana Epic vaya a publicar Nueva información Que la verdad Que todos estamos ya deseando De que así sea Y pues Esperemos que sea Información Interesante Porque por el momento Ya os digo Sin más Estos son Los únicos Digamos Teaser O pistas Que tenemos De la nueva temporada En cuanto aparezca Nuevas informaciones Por supuesto Las iremos subiendo Al canal O las iremos enseñando Allí en Twitch Ya sabéis Enlace en la descripción De este vídeo Un saludo muy grande Para todos Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!